A la mierda. ¡Wow! Este capítulo no tuvo duelo sin embargo puedo decir que ha sido mucho más entretenido que los otros tutoriales. La razón de esto es simple y es que tomaron el propio concepto de las trampas para aplicarlo en la trama de una gran manera, aparte, nos dieron muchos datos a tomar en cuenta o eso opino yo, pero a ver, vamos a hablar bien de todo comenzando por la trama de Yui con la tranquilo desayunando, pero el muy baboso tuvo un accidente y se le cayó la nave pensando que mató a todos aunque de todas formas quiere al menos arreglar la nave, así que sale rápido a una tienda para poder reparar la nave intentando usar la vieja confiable de la cinta, adhesiva aunque no resulta por lo que toma otra opción que vemos más adelante pero ya llegaremos a ello, Yui iba por un puente cuando la nave reacciona sin embargo por otro accidente la nave cae a un camión de basura siendo de la empresa de maquinaria. Pesada de Mutsuba, recordemos que en Sevens la empresa había sido absorbida por Goha, pero parece que tras lo ocurrido le regresaron a Esana lo de la empresa y esta o su familia han logrado progresar mucho teniendo mucho éxito por tener ocho sitios de recolección de basura y seguramente otras cosas, más donde me alegro mucho por Esana, pero siguiendo la trama de Yui este llega al sitio para rescatar la nave antes que la quemen con el resto de basura, pero este finalmente se encuentra con el alien correcto que le quitó su preciado material aunque debe de elegir si, salvar la nave va al belgear o si tomar esta oportunidad de venganza contra el alien que lo derrotó, donde como era obvio nuestro prota salva la nave mientras deja libre al alien que estaba tan tranquilo bañándose, tengo que decir que por como pintan las cosas igual y esta trama de Yui lleva a algo importante que espero sea así, y no termine con un chiste, ahora antes de seguir con Yui vamos a la otra trama del capítulo, nuestro querido Yudias acompaña a Yuamu de compras tomándolo como una misión de suministros hasta que aparece, Chupataro para hablar con Yudias queriendo llevarlo a una trampa usando de cebo lo que más adora Yudias, los duelos Rus, así que dejando atrás a Yuamu, juntos van igualmente al sitio de recolección de basura donde no puedo evitar destacar la increíble inocencia o mega confianza que tiene Yudias en otros, ya que acompañó sin dudar a Chupataro donde aunque en tres ocasiones cayó en una obvia trampa de este y aparte Chupataro quiso matar a todos sus compañeros en la nave de todas formas piensa, que es su amigo y tiene una explicación, es que Yudias simplemente es alguien muy bueno que no debe perder esa inocencia, pero seguramente pase o quizás no depende como manejan las cosas en la trama, donde hablando de trama, Yui se encuentra con Yudias mientras intentaba salir y Chupataro no la piensa para tomar la nave y usarla como amenaza para poder descubrir que es el material de Yui, donde sí lo, pensamos bien Chupataro tenía en sus garras la vida de varios aliens o eso es lo que él creía y sin embargo, igualmente le dio igual, me deja pensando lo realmente peligroso que puede ser Chupataro cuando quiere, sin embargo no importa esto porque fue un engaño accidental de Yui que antes de ser nuevamente atacado es salvado por Yuamu quien llamó a Manabu y sus agentes para lidiar salvar el día, donde Chupataro ahora quedó sin licencia por sus crímenes y ahora parece que sí puede. Recibir un castigo o irse preso pero eso lo veremos en el próximo capítulo ya que todo termina con la nave, aceptando a Yui como uno de los suyos, pero este más estaba pensando sobre el alien que dejó libre dejando paso así para el siguiente capítulo el cual será Soy Kawaii Tel y estoy seco, donde aún con el nombre le tengo muchas ganas a ver qué será lo que ocurra pero pasemos a la opinión final. Me encantó, realmente este capítulo fue muy bueno y mi nota sería un 11 de 12 porque aunque no hubo un duelo no hizo, falta alguna, aparte finalmente los tutoriales se acaban y podremos tener un duelo con total libertad en el anime siendo que, mi único problema para que el capítulo fuera perfecto, fue como Yuamu de nuevo fue usada como la resuelve trama porque Chupataro no iba a aceptar un duelo si podía, solo ir y tomar la nave pero igual está bien supongo y sin más que decir seguidores, recuerden que los quiero mucho y el viento los acompaña siempre piayu piayu.